Con el equipo de Remanso TV, llevándole a todas y todos ustedes el desarrollo de esta competencia de manera íntegra. A partir de las 7 de la tarde arrancamos esta transmisión. Ya hemos transcurrido 6 horas de transmisión y monedas también. También estamos justamente en la última parte de esta emisión. 6 horas y fracción ya transcurrida de transmisión. Donde pudieron apreciar todas las categorías. Primero en las pruebas preliminares, después en las series y por último en cada una de las finales. Que tendrán a continuación la entrega de premios aquí en la Torre de Control. El agradecimiento a todos y todos los que nos siguieron, a los mensajes que hemos recibido de diferentes lugares de la provincia de Entre Ríos, también desde Corrientes, donde lo decíamos hoy aquí en esta fecha hemos tenido muchos pilotos de la provincia de Corrientes, de Paso de los Libres, de Goya. Muchos pilotos que se han llegado a la provincia de Entre Ríos para tener la posibilidad de conseguir la continuidad necesaria en la disciplina que más les gusta. Ya se vendrá entonces la entrega de premios con la dirección de Juan Manuel Bula. Maxi Busti, mi nombre. Los relatos en la serie final de Facundo Mendoza. En una producción espléndida que hemos tenido y que ya estamos llegando al final aquí en San José de Feliciano. Esperando por cada uno de los pilotos que se han impuesto en cada una de las categorías, los que se han destacado en la promocional, en la estándar A, la estándar B y también en la categoría libre. Simón Zunker y el único chango en las cámaras. Esta realización inédita hasta el momento. Bueno, aquí estamos nuevamente para llevarle el deporte en alta definición. En este caso el karting de la provincia de Entre Ríos. En la zona norte estamos. Pero no, por favor, para eso estamos. El saludo para Udito, para Lili, para Pupita, que también nos están siguiendo desde la ciudad de Paraná. La noche se ha puesto fresca, claro. Ha hecho mella también en cada uno de nuestros cuerpos. Pero, ya lo digo y lo repito, la lluvia nos ha hecho un guiño, nos ha puesto un paréntesis aquí en el norte entrerriano para que esta competencia haya sido realidad y que hayamos podido llevarles a todos ustedes esta segunda fecha del campeonato nacional nocturno del Feliciano Racing Kart desde el cartódromo de Nadalio en San José de Feliciano. Bueno, estamos ya estamos aguardando a los pilotos. Impecable el desarrollo aquí, el agradecimiento a los banderilleros, es la gente de salud, enfermeros como dice Facundo, claramente. Ya concluye esta historia. Fue como una ráfaga la noche. Con algunos imponderables, un corte en la luz que se pudo restablecer y por suerte no impidió el correcto desarrollo. Y como corolario, esta finalización de todas las disciplinas en correcto orden. También un accidente que ocurrió en la categoría promocional cuando estábamos transcurriendo la clasificación y que fue resuelto claramente por el personal de salud, transportando justamente al accidentado, al efector público de la ciudad de Feliciano, de San José de Feliciano. Se hicieron los estudios correspondientes. Regresó luego para seguir las alternativas de las diferentes categorías. Aquí el piloto en cuestión, sin ningún tipo de inconvenientes. Así que también se celebra eso porque puede suceder. Están dentro de las posibilidades estas situaciones que se dan. Y claramente a la altura de las circunstancias, el personal de salud ha apostado aquí, en este cartódromo Don Adalio. También las dos ambulancias que obviamente están reglamentariamente presentes en cada competencia oficial aquí, en este autódromo, mientras se suena el cuarteto al cartódromo Don Adalio para darle un cierre bien arriba a esta tarde que se hizo noche y que ya prácticamente se convierte en madrugada en San José de Feliciano. Estamos tomando un poquito de fresco, pero sí, llegamos al final, Enzo. ¿Viste? Al final le pudimos frenar al tiempo, que parecía amenazante. Cortina de agua se veía acá cerca, truenos, relámpagos, se llegó al final. La verdad que sí, Maxi. Una jornada complicada, se podría decir que una jornada bastante complicada en lo que es el clima, amenazante por todos lados, como vos decías. Hoy a la mañana tuvimos unas, mañana va a mediodía, tuvimos unas gotas, pero gracias a Dios nos influyó en todo lo que pasó. Y bueno, gracias a Dios tuvimos la posibilidad de que nos acompañe un poquito más el tiempo y terminar la jornada como la terminamos. Bien, y situaciones que también marcaba recién en el relato y haciendo extensivo también el saludo a los banderilleros, como lo pedían, porque es cierto, también fueron parte... ...el colaborador, ¿no? Vos tenés que... al mejor banderillero de todo el río. Estamos saliendo al aire. Estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo. Y bueno, saludar, ¿le damos la posibilidad acá de que haga su descarga? Un saludo para mi familia y para la gente de Chajarí y para todos. Bien, excelente laburo en serio. Bueno, y lo decía, a esto de las situaciones, los imponderables, bueno, por ahí hubo un corte de electricidad, se resolvió, estuvo el accidente del chico en la promocional, en la parte de la clasificación, las ambulancias apostadas de manera correspondiente, se trasladó, el chico pudo después volver y ver las alternativas al final. Así que bueno, son cuestiones que suceden, pero que en el trabajo de cada uno, a la altura de las circunstancias. Por supuesto, por supuesto, la verdad que no nos lo esperamos. Esto es como todo, ¿viste? Por ahí suele pasar, es un deporte de contacto y tenemos esa posibilidad de que pase eso. Gracias a Dios no fue tan importante como pensamos, porque obviamente con un vuelco es por ahí lo primero que hace uno se asusta. Gracias a Dios solo fue un susto. El chico se apretó un poquito las piernas, hubo un poco de presión en las piernas, pero gracias a Dios nos tuvo lastimado. Lo primero que hicieron fue levantarlo los enfermeros, lo llevaron al hospital local, le hicieron unas placas de las piernas para ver si estaba bien, si no estaba muy golpeado, qué le había pasado, si fue solamente el susto. Gracias a Dios salió todo bien, el chico ya volvió con sus padres, está acá en boxes, así que más que contento por eso también, por el accionar de los enfermeros y bueno, por todas las medidas que se tomaron. Bien, y también destacar los pilotos, porque hubo una categoría que corrió una final con 24 pilotos en pista y en la cual no hubo inconvenientes, eso habla también muy bien de aquellos que respetan las normas de las carreras, si tenés un auto que va más rápido, uno que va más lento, tenés que también adecuarte a esa situación y me parece que también eso hay que destacarlo. Sí, la verdad que sí. Vos sabés que lo primero que pensé cuando se largó la A estándar, se viene el desmadre, porque viste que generalmente cuando larga una categoría con 17, 18 autos ya es, pero nos confiamos por el piso que estaba bastante bueno, eran dos lugares acá enfrente de la torre y en la chicana de Ayaca, estaba un poquito sueltito, pero nos confiamos por el piso y gracias a Dios resultó salir todo bien, una porque los pilotos la verdad que se respetan mucho, tienen buen manejo y otra también la pista ayudó nosotros también que estábamos ahí para controlar, que no pase nada. Hubo un par de toques por ahí, alguna maniobra antideportiva, pero tampoco fue a mayores, gracias a Dios, no tuvimos que lamentar ni un accidente ni nada por el estilo, así que como toda carrera siempre por ahí hay roces de carrera, por ahí se pasan los roces, pero no es nada que no se pueda resolver y hablar, así que muy contento con los resultados y con todo esto, que la verdad que salió muy redondito, muy linda jornada. El balance positivo y ahora en qué se piensa Enzo, qué tienen a futuro, ya tienen algo en vista, a descansar ahora, qué piensa el cartódromo Don Adalio. Y mirá, la verdad que sí, estamos con la cabeza en quilombada, pero estamos pensando si Dios quiere en la fecha que sigue y bueno, pensamos hacerla el 27 de febrero, si es que todo acompaña, aquí a 15 días, el coronación sería. Y bueno, esperar que salga igual o mejor que esto, esperar que vengan más pilotos, la verdad que estamos muy contentos, lo que fue la primera fecha, superamos las expectativas, hubo un poco más de piloto, hubo un poco más de variedad en la pista, así que más que contento. Y ahora preparados para la coronación de las cuatro categorías. Claro, claro, ahora estamos preparando todo, vamos a preparar todo, dejar todo listo ya para lo que se viene para el evento de coronación y bueno, esperar que se llene, que reviente esto. Por supuesto, felicitaciones Enzo. Bueno, muchas gracias a vos, Maxi, muchas gracias a todo el equipo de Remanso TV, a todos los entrerrianos que nos están viendo, gente de Entre Ríos, gente de Buenos Aires, gente de Corrientes, que según me interesan, hay muchos prendidos en la tele, así que bueno, muchísimas gracias a ellos, gracias a la gente de la comisión, gracias a la gente de Feliciano, a la gente del municipio, al intendente mismo que lo tuvieron hoy presente, y bueno, a todos, a todos los presentes que vinieron, se acordaron a la gente de Corrientes, que viaja muchísimos kilómetros, a la gente de Urdina Rhein, que vino cerca de Gualeguaychú hasta acá, a los que se ganaron los premios también, que se ganaron los vales de combustible, así que infinitas gracias a todos. Bien, muchísimas gracias entonces, Ernst Sobernetti, el organizador de esta Feliciano Racing Kart, con la verdad un desarrollo extraordinario, espléndido, que hemos disfrutado todas y todos a través de remansotv.com y a través también de remansotv.latv.ar, las dos oportunidades que tenían todas y todos ustedes para engancharse y seguir la transmisión en vivo y en directo de este campeonato zonal nocturno, en su segunda fecha, que como lo decía, tendrá la coronación en 14 días nada más, el día 27, estaremos aquí seguramente viviendo lo que será el cierre de una jornada, ojalá que sea mejor incluso que esta que hemos vivido cuando ya se viene la coronación. Se están incorporando a este sector cuando obviamente falta todavía dentro de la organización la solicitud de algunos elementos que han sido prestados para el desarrollo de las competencias, ha bajado bastante la temperatura aquí en San José de Feliciano, una temperatura que por momentos estuvo por encima de los 30 grados a las 5, 6 de la tarde, luego la tormenta alrededor de San José de Feliciano que hizo gracias al viento que disminuyera sustancialmente la temperatura y que hasta ahora esté más que agradable, claro, para aquellos que tienen por allí algún elemento de abrigo mínimo al menos, los que vinimos con una remerita prestos para soportar el calor, estamos un poco sueltos de ropa. Pero no es una queja, esto simplemente es graficar la situación en la que nos encontramos de cara a lo que será la coronación en minutos nada más. Aquí en el cartódromo Don Adalio, con mucha gente que nos ha acompañado en la transmisión en estas más de 6 horas que tenemos al aire con el equipo de Remanso TV, a los que por la mañana nos acompañaron también en Panorama Litoral, el agradecimiento al Intendente, a Damián Arevalo, obviamente a Enzo Ornetti que recién dialogaba con nosotros, es la cara visible de esta organización y que ha hecho posible también que este equipo de trabajo esté hoy aquí presente. No es casualidad que Remanso TV esté trabajando y que esté obviamente llevándoles a ustedes el desarrollo de esta competencia que ya ha tenido su fin dentro de la pista, falta ahora el corolario que tiene que ver con la entrega de trofeos a los destacados de cada una de las categorías. En este caso la promocional, la estándar A, estándar B y la categoría libre. Se está extendiendo el tema de la coronación, están buscando por allí a los pilotos, algunos pilotos que no están presentes. Nosotros vamos entonces a finalizar la transmisión de más de 6 horas que llevamos en vivo y en directo con las 4 categorías que se hicieron presentes aquí en el cartódromo Don Adalio, agradeciendo como siempre la prestancia de todo el equipo organizativo, también de la gente que nos acompañó y despidiéndonos hasta una nueva oportunidad, tal vez sea en 15 días aquí en este mismo escenario con el torneo coronación. Por su compañía muchas gracias, el equipo íntegro de Remanso TV les agradece y los saluda hasta la próxima transmisión. Buenas noches.